Nos están esperando en el escenario. Le vamos a pedir al señor Ávila que nos entregue su vida, su libertad. Por tu culpa estamos aquí. ¿Y tú quién eres? Ismael, mucho gusto. El aprendiz. Eres un pinche niño. Justo así me hablaba ese cabrón. Y mira cómo terminó. El chico te sorprenderá. El chico te sorprenderá.